Porque yo sé el buen humor que tiene Dairo y... ¿Y por qué molesta tanto a Dairo? No, Dairo, personaje, Dairo... Panas, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de compartir también con Dairo Selección Sub-20 en el área de cafetero, donde nos hicimos amigos, tenemos muy buena relación y lo juego mucho en las redes sociales porque yo sé el buen humor que tiene Dairo y sé la calidad de persona que es. Tiene una pinta Dairo, ¿no? Pero malísimo. ¿Qué le diría a Dairo si lo tuviera aquí al frente? No, Dairo es mi parcero. Yo creo que yo, al igual que él, tenemos una linda amistad. Compartimos con él en Selección, estuvimos en el once también, estuvimos millonarios, coincidimos y, bueno, tenemos buena relación con el borracho.